Iberdrola dará un impulso a las energías renovables en México con la planta fotovoltaica Santiago, que con su extensión de 750 hectáreas en el estado de San Luis Potosí, será la más grande construida por la empresa a nivel mundial. Así lo asegura la directora del proyecto, Carla Hernández. Específicamente fue en San Luis por la cercanía con la línea, todo el clima, el clima nos beneficia bastante aquí en San Luis, ya que no alcanza temperaturas tan altas y eso es lo que nos da mayor eficiencia. Gracias a sus 672.000 paneles solares, la planta contará con una capacidad instalada de 170 megavatios y tendrá una producción energética capaz de abastecer a 138.000 hogares. Unas mil personas trabajan día a día en la instalación, ubicada en el municipio Villa de Arriaga, que ya presenta un avance del 70% y estará en funcionamiento a finales de año. La filial mexicana del grupo español Iberdrola espera que la energía limpia que produzca la planta, que evitará la emisión a la atmósfera de 340.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, contribuya a las metas que el país tiene para los próximos años. Esta es la primera planta fotovoltaica que la empresa pone en marcha en el país, donde también construye otras tres instalaciones de energía renovable, dos eólicas en los estados de Puebla y Guanajuato y otra más fotovoltaica en Sonora.